Pareciera que ya está todo hecho, pero todavía hay que hacer. Hay que hacer máquinas más eficientes. Hay que hacer bollas que aprovechen la fuerza de las hojas. Hay que hacer lomos de burro que iluminen ciudades. Hay que hacer más turismo alternativo. Hay que hacer valijas que te avisen que te olvidaste de algo. Hay que... ¡Ey, espere! ¿Vamos de a uno? Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. G presentó recientemente el restyling de su modelo Compass. Este SUV del segmento C se actualizó para sostener su liderazgo en la región, teniendo como base tres pilares fundamentales. Nuevo diseño, nueva motorización y más tecnología. La casa norteamericana apuesta fuerte con la nueva Compass y conocemos sus detalles. Por fuera el auto recibe retoques en lo que es el frente, ¿no? El paragolpes, un paragolpes rediseñado con parrilla también rediseñada. Aparece un nuevo conjunto óptico, full LED. Altas, bajas y antinieblas completamente LED, tanto para los faros delanteros como los faros traseros. Y nuevos diseños de llantas, ¿no? En todas sus versiones, de Sport a Trailhook. El motor Turbonafta T270 es la última novedad en materia de motorización del grupo. Es un motor de diseño y producción global. Y es un motor que, a diferencia del Tiger Jack presente en el Moodle 21, se caracteriza por entregar el torque a muy bajas vueltas. Hablamos de 270 Nm, 27,5 kg de torque, desde las 1.800 vueltas. Los principales cambios y los más importantes se dan en el interior. Hay mejores materiales, hay un panel frontal totalmente renovado, una consola central y paneles de puerta nuevo. Y mucha tecnología. Aparecen los nuevos sistemas Uconnect 8.4 y 10 pulgadas, con conectividad wireless, montado sobre el tablero. Debuta también el tablero full digital en las versiones tope de gama, ¿no? Con múltiple información. Aparecen otros features de conveniencia, como el cargador celular inalámbrico, la apertura de baúl con sensor de presencia, el plegado de espejos, el USB-C, que se complementa con el existente USB-A. En fin, muchos cambios en materia de tecnología interior. Esta generación está sumando a todo el paquete ya de tecnología en seguridad que tenía la generación actual, que era bien completo. Esto está sumando funciones nuevas en lo que hace a las asistencias inteligentes a la conducción. Hablamos de una evolución del sistema de frenado pre-colesión. Ahora tiene la capacidad de detectar objetos más chicos. Hablamos de peatones, ciclistas y motociclistas. Y preparar el sistema para lograr una frenada más efectiva. Y dos funciones nuevas, que son el detector de fatiga, algo ya conocido, y una alerta de señales de tránsito. La gama está compuesta por un total de cinco versiones. Cuatro con el motor turbonafta T270 y una con el motor turbodiesel TD350, que es la Trayhawk, la que tenemos a mis espaldas. Los precios para la gama arrancan en los 4.600.000 para el Sport AT6, hasta los 6.100.000 para la límite de AT6, también 4x2 con el motor T270. ¡Suscríbete al canal!